Autoridades de la región de Los Ríos anunciaron el cierre hasta marzo de la ruta que une Valdivia y Curiñanco, dejando a más de 2.000 personas aisladas y sin accesibilidad para el turismo. Esto debido a una gran fisura en la carretera que podría generar derrumbes y accidentes de tránsito. Lo que comenzó como una pequeña grieta en la carretera. Hoy es una gran preocupación para más de 2.000 personas que viven en el sector de las vertientes en las cercanías de Valdivia. Esto obligó al cierre de la ruta costera que une a la capital de Los Ríos con el balneario Curiñanco. Vine a revisar nuevamente cómo iba el tema de la fisura de la calle. Y en eso me percato que, claro, ya era evidentemente, ya era una grieta y seguía avanzando más allá. Ya tenía como 50 metros de largo. Nosotros seguimos con el miedo inminente de que esta cuestión se caiga. Y siga desmoronándose hasta llegar a nuestras casas o a nuestro sitio, digamos. Una tragedia que podría ocurrir en cualquier momento y la cual se convirtió en una carrera contra reloj cuando en las zonas se han anunciado lluvias para los próximos días. Se producen estos fenómenos hidrometeorológicos que llueve muchísimo en pocas horas. Es probable que eso colapse de frentón, digamos. Vecinos, por su parte, denunciaron que los daños fueron provocados por el uso no autorizado de una retroexcavadora. A propósito de la acción irresponsable de un privado que, sin ningún tipo de planificación ni menos autorización, inició un proceso de remoción de tierra en la ladera de la costa valdiviana, se generó una rotura en el pavimento. Vecinos y turistas que se ven afectados no solo al corte de la ruta costera, sino al riesgo que significa el tránsito de buses del transporte público en estas condiciones. Por suerte tenemos pilotos, choferes que conocen muy bien el terreno y se pueden manejar, pero es cierto que hay muchos sectores donde pasan solo vehículos y se complica porque anda mucho, en estos momentos anda turista y gente que no conoce mucho el servicio y que se puede prestar para un accidente más o menos grave. Trabajos no autorizados que generaron una gran grieta en la carretera que estaría cerrada hasta marzo. Una pesadilla para quienes viven en las cercanías de las vertientes en la provincia de Valdivia. ¡Gracias!